El uso de la corteza de cuachalalate para el tratamiento de la gastritis es legendario en la medicina tradicional mexicana. Se ha usado desde hace siglos para ese y muchos otros fines. Los estudios científicos han comprobado que el cuachalalate contiene sustancias antiulcerosas y antiinflamatorias, así como ingredientes que actúan contra el licobacter pylori, la bacteria responsable de la mayoría de las gastritis. Por lo anterior, la popularidad del cuachalalate creció tanto que en los últimos años, en los hospitales de cancerología, se empezó a oír de manera insistente que muchos enfermos se recomendaban entre sí tomar por cuenta propia té de cuachalalate, además de sus tratamientos de quimioterapia y radioterapia. El uso de este remedio por parte de los enfermos oncológicos se fue haciendo tan frecuente que algunas organizaciones científicas prestigiosas, entre las que destacan la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, empezaron a estudiar el cuachalalate con el propósito de saber si no resultaba nocivo para los pacientes con cáncer en tratamiento médico. Para su sorpresa, hallaron que el cuachalalate no interfiere negativamente con el tratamiento oncológico, sino que, por el contrario, provoca la muerte de las células tumorales y estimula al sistema inmunológico para atacar con más eficiencia distintos tipos de cáncer. De acuerdo con los estudios realizados, los beneficios del cuachalalate se deben a su contenido de ácidos anacárdicos, entre los que destaca el ácido 6-pentadecil salicílico, el cual promueve la muerte de las células cancerosas mediante un proceso llamado apoptosis sin afectar las normales. Asimismo, se encontró que, a diferencia de los fármacos quimioterápicos, el cuachalalate no resulta tóxico para el sistema inmunológico, por lo que no se presentan cambios significativos como, por ejemplo, respuestas inflamatorias o alérgicas, de modo que se le considera un remedio seguro. Las investigaciones se han realizado en modelos con cáncer de mama e in vitro en líneas celulares de leucemia y en células cancerosas provenientes del estómago. También se realizaron estudios en donde se combinó el ácido 6-pentadecil salicílico del cuachalalate con otros neoplásicos, y como resultado se observó una reducción en la toxicidad de la quimioterapia y la misma eficiencia farmacológica en cuanto a la reducción del tumor. Además, en los estudios se usó este ácido junto con algunos fármacos quimioterápicos frecuentes en la clínica, tales como carboplatino, cisplatino, paclitaxel y 5-fluorouracilo, y los investigadores encontraron una sinergia importante con el carboplatino para reducir más eficientemente los tumores de mama. En la actualidad, las investigaciones se encuentran en pruebas preclínicas en las que se usan los ácidos anacárdicos del cuachalalate, conjuntamente con otros antineoplásicos clásicos que se emplean en la clínica. Al cuachalalate se le conoce también como palo de rosa, cuachalalá, maxiterán y volador. Es un árbol endémico de México que crece desde Nayarit hasta Oaxaca, así como en Morelos, Guerrero y Puebla, principalmente. Sin embargo, debido a su creciente popularidad como planta medicinal, su explotación ha aumentado exponencialmente, al grado de que en el año 2004 se le declaró en peligro de extinción. Para preparar el té de cuachalalate se requiere 5 trocitos medianos de corteza de cuachalalate o 1 cucharada de cuachalalate en polvo equivalente a unos 20 gramos y 1 litro de agua. El cuachalalate se pone en el agua y la preparación se deja hervir a fuego lento durante 3 a 5 minutos. Después se retira del fuego, se deja entibiar, se pasa por un colador y listo. Se puede beber tibio como té o frío como agua de uso durante el día. Otra modalidad de este remedio consiste en agregarle cancerina, planta a la que también se le atribuyen propiedades anticancerosas, pero de la cual no hay muchos estudios científicos. Esta combinación es muy popular, tal vez porque el nombre de la planta se asemeja al de la enfermedad para la cual se toma. En caso de usarla, a la fórmula anterior simplemente se le agrega una cucharada de corteza de raíz de cancerina. Además, existe otra receta que es la clásica en el tratamiento de la gastritis, en la que se agrega tlachichinole a la fórmula anterior, en cuyo caso los ingredientes son 5 trocitos medianos de corteza de cuachalalate o una cucharada de cuachalalate en polvo, una cucharada de corteza de raíz de cancerina, una cucharada de hojas secas de tlachichinole y un litro de agua. Para su preparación, los ingredientes se hierven en el agua durante 3 a 5 minutos. A continuación, se apaga el fuego, se deja entibiar la fórmula, se cuela y listo. Se deberá tomar a lo largo del día como agua de uso. Cualquiera que sea la fórmula elegida, el modo tradicional de su administración consiste en tomarla dos semanas continuas y suspenderla una semana, durante el tiempo que sea necesario. Por precaución, su uso se desaconseja en mujeres embarazadas o en fase de lactancia, en pacientes pediátricos y en quienes estén tomando anticoagulantes orales. Importante, como todo proceso científico, las investigaciones respecto de la efectividad del cuachalalate en el tratamiento del cáncer seguirán su curso con base en los protocolos médicos actuales y se espera que en un futuro próximo se descubra con toda exactitud la función que éste podría tener en la práctica médica. Entre tanto, se recomienda que los pacientes que se hallan en tratamiento médico oncológico lo continúen formalmente, pero sabiendo, por la experiencia de los años y los estudios actuales, que el cuachalalate no es nocivo para la salud, sí se puede tomar como un recurso complementario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.